Hola, hola, no, Willer me dijo que viniera a grabar, acá tenemos a Wicho Allá esta noche, ahorita le tocó su turno de estar arriba ¡Ay! ¡Tenaron la nariz! ¡Me tripó la nariz! ¡Wicho! No sean mentirosos, ¡Cachilla! ¡Hola! ¡Hola! Está entretenido El reflejo de la lámina Con el verde ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos subidas? Estoy trabajando Ahí ven Ah, ahorita ¿Qué están esperando ustedes? Vamos a poner tornillo Ah, ahorita van a empezar a tornillo Ah, es que se lo dejan así, ¿verdad? Me dijeron que viniera a entrevistar a Cachilla Que lo viniera a entrevistar, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Tienes él? ¿Qué me boté a Dios? Bien, ya es si está ahí Ay, aquí no puede ser de una botella de agua No, ahí tengo mi agua Ah, la de Cachilla ¿Qué tiene esa? Dice ¡Corta los plazos! ¡No! ¡No! ¡Ay! Se tiraron en tu agua Cachilla Sí, va Sí, va ¡Súbase por la escalera! ¿Está capaz de que aquí está la chicha grabando? La escalera aguanta bastante peso Yo solo vine a enfocar aquí porque me dijeron Bueno, la idea que me estaba defendiendo a ese suerdo que ya me voy a ir allá rápido No, nada más, dime A mí me dijeron que venía a entrevistar a Cachilla Yo sí había entrevistado a Cachilla ¿Y qué te dijo Cachilla? ¡Nada! Yo digo Cachilla Le mandamos entrevistado que cómo está, que cómo se encuentra ¡Ah! 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 Bueno, por aquí se va a grabar un poco nada más que ya están atornillando arriba, ya están poniendo lo que son los... Capotes, capotes, camotes iba a decir yo, pero son capotes Este, entonces vamos a ver si está acá Solo Wichos se ve que ya la va por ahí en la parte de arriba, pero no se puede porque No se puede porque No se puede porque No se puede, no se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede, no se puede Ah, le trajo fresco ¿Tienes? Sí, ahí estamos Ahí estamos ¿Tienes? 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 ¿Qué pasó? Es que ya le trajo fresco ¡Ah! ¡Tome! ¡Gracias, Yatina! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí, vamos! ¡Tienes, yatina! Sí, hoy se trajo fresco acá para los... Ajá Ella no está ahí, sino que tiene que ir hasta su casa, después ir hasta allá Sí, queda lejos ¿Pero eso? El vidrio ahí, mira porque... Lindo ahí le dijo, va fue, nos vemos Cuando miramos a la cita, ella iba... El tornillo como estaba caliente Ella había dado la vuelta ¿Lo quemó? Sí Ah, no lo puede amarrar Pero la puta está hasta allá, a ver ¡Ah, Dios chata! Ajá ¡Ay, qué rico Dios chata! No hay luz 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 ¿A qué hora va a venir? A ver... De nosotros tampoco no hay Es la misma línea que se fue Estamos con hermanos y hay Con hermanos Y estamos en la misma casa Depende cómo lo conecten también Sí, eso sí también Es como simple Y si no se empieza a congelar así como los que vienen ahí, hielo Bueno, viene no pierde uno, el que pierde el polo Los que venden polo Ah, eso sí también Eso sí también Soltalo Sí Jalalo Bueno, por acá ya están tomando fresco Gracias por el fresco de mi aquí Gracias Ah, gracias Soltalo un poquito Vamos a esperar ahorita Dale, jalalo Se vinieron a descansar un jugadito acá Jajajajaj Ese tiene que estar al otro lado A ver, los trabajadores Ah, vino él Usted casi no es la pieza de trabajo, ¿verdad? Sí ¿También lo hace? Sí ¿Soldadura? No, no No, solo así Ah, yo pensé que sí Ah, yo pensé que sí Quédame aquí ¿Puedo salir a saltar ahí? ¿Ven? ¿A dónde? ¡Ah! Se ha borrado, eh Desde aquí también se cayó, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A qué? ¿Qué? 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 ¿No va? Que tengo mucha agua ¿Qué? Un limonada, ¿no? Sí Sí está bien rico No, no, no va a dar, Noche Aquí solo le grabo las nulgas anoche Mejor me voy a ir para allá ¿Alcanza, Noche? De aquí sí voy a dar bien Noche ¿Vas a tener que hacerlo por la escalera o que no alcanza? Bueno, ahí se alcanzan, vean porque ya ya no alcanza Toda la estabilidad Allá se miran, vean No hay que soltarlo con la escalera porque No se alcance, no Allá están saludando a los dos que están conmigo Llegan alcanza y ya no alcanza Llegan a las arrugas por eso No va Ah, si, si lo tiras uno se puede pero va a salir a la baña Bueno, ahí pudieron ver a Huicho y a... ¿Ya le vi? No ¡Ay! ¿Las patearon a dejar el fresco ahí? Yo no Vaya que venía a tapar Si no todo se hubiera ido ¿Qué? El fresco se cayó ¿El pichel? Casi, casi, pero ya lo salvé Sí, pero caí en la tierra ¿Se viera ahí? Si hubiera caído una piedra se quiebra No, no caí en una piedra ¿Cuchilla? Ah, de hielo Mejor todavía Allá, ahora otra vez Otro muchacho Bueno, vamos a seguir a... Voy a seguir grabando cuando ya... Vayan avanzando porque si no voy a estar grabando lo mismo Lo hacemos a Daniel Peche Lo va a hacer atol Lo va a hacer atol pero no hay luz Lo va a hacer atol pero no hay luz le digo yo No hay luz Lo va a hacer atol pero no hay luz le digo yo Sí, hombre Se dejó la luz Y allá ya tiene el lote de volcán Ya ya tengo el lote en el cuello ¿Quién es posible? Se abrió Sí, una vez cuando fue fuerte el aire Y tenía guindad Lo tumbó Y de una vez lo aplastó Y se rajó toda la orilla Ajá Y así todo se... Pero lo de abajo no está roto Solo lo de arriba Y por ahí lo tengo ocupando todavía Si no, ya lo... Ajá ¿Cuál? Vamos a ver cómo le quedó Vamos a ver acá Ajá Ajá, miren Ya me mandan para una mi olla Ajá Ajá Se partió Ajá Se partió Ajá 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 Y por eso eso lo que yo tengo Me da lástima tirar mi olla Está puro bueno abajo todavía Sí Uno de poro todo anda concienciando Sí Ajá Y lo que regalan a uno que sea usado A uno está feliz ahí con sus cosas Ajá Porque ya tengo mi sartén también Que ya me regalaron así usadita De teflón Aquí tengo mi sartén Ah, qué bonito Ajá Me la regalaron Ajá Y aquí la tengo cuidando mi sartén Ajá Ajá Pues el elote pues Es tiempo, ¿verdad? Sí Sí, como así ellos los riegan Ajá Ya te riego Ajá Y hay Aquí música Todo el tiempo hay Hay maíz y elote Dijo Aquí sembran bastante Cualquier cosita A veces es bien bonito Si uno tiene cualquier cosa ahí sembrada Habiendo dinero ahí Esto de todo se puede sembrar Y a mi hermana va sacando ¿Qué? Tres, ¿verdad? Tres cosechas con esto De riego Es que su hermana así trabajó milpa primero Y después sacó fijol Y ahorita está sacando eso otra vez Ajá 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 Ella siempre cuando yo no encuentro con sus botas Ajá Trabajando Ella dice ya vete Dice yo así me ayudan a mí también O le tomaron a ella también Ah, le grabaron Ajá Ellos son o no son los otros ¿Cómo se parecen ustedes dos? Sí, el que la otra es más bajita Ajá Ajá Sin día ya se nos quedamos sorprendidos Cuando usted dijo Ya me voy Dijo usted Va Un ratito cuando volteamos a ella Y ahí va dando la vuelta hasta allá No se dieron cuenta Ajá Yo le dije Mira, ni aquí no hasta dónde va Le dije Sí, con la pena yo Ajá Los encontré hasta allá abajo Era mi hermano Fueron a traer Ajá Las cosas de aquí Sí, pues hasta allá abajo los encontré Unos capotes Ajá No, los capotes también Ah No, los capotes también ¿Vale? ¿Terminado? No, que refresco, refresco Ah Que lo terminen de uno a otro ¿Cómo se va a calentar esto? Ajá No hay luz Ah Ah Sí Bueno, entonces ahí estábamos grabando Democencia Que estaba aquí Vamos a dejar este video ¿Qué es lo que te dice? Bueno, entonces ¿Ya estás grabando? Estoy grabando Ah No, que ¿Qué dicen? Después de que Me dieron Bueno Yo estoy agradecido Después de que Machuillo me enseñó a usar esto Ahora él se está tomando el tiempo De enseñarle a la noche también Ah Está prendiendo a la noche Ya esta noche ¿Ve? Bravo noche Y bravo bicho Que ya están aprendiendo Bueno, que ya aprendieron Bueno, yo no puedo que siga perfectamente ¿Va? Pero ahí vamos Bueno, así es como ya están ellos ahí ¿Ve? Este, atornillando ya las últimas Lo bonito es que van atornillando de este lado Y del otro lado Para que Pues para que terminemos un poco más el trabajo Ya casi llevamos acá como dos horas Bueno, bueno Bueno, ellos van Que ellos Han estado ahí trabajando Echando preguntas Y pues ya casi van a terminar lo que es acá No, pero ahí está bien Pero no está parado En la parte de arriba Que ya casi Ya, ya menos Vean nada más Como está quedando el capote por acá ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, me eché mucho peso Oye, porque ya se está repagando Ya la... ¡Ah! Y pueden ver para allá Todo, todo ¡Ay! Y yo no estuve grabando mucho Porque cuando mucho estaba aquí Y yo estaba sin el torno Ahorita pues que ellos ya avanzaron un poco para allá Pues ahora yo estoy acá ya grabándolo bien Y pues acá los van a ver claramente Se fueron, mía No es que ellas van a ver claramente Va ي Va llegando hasta arriba Camino rápido como estaba diciendo Willer va que él le enseñó a Bicho y pues ahorita Bicho pues ya aprendió un poco y ahí se le está enseñando ahí anoche para que él aprenda un poquito de todo bueno así es como estamos mostrando enseñar cómo va todo esperemos que les vaya a gustar estos vídeos que estamos bueno que estoy grabando que es lo que falta todavía que es lo que falta ya nada y aquí no hay un soplón de ojos un soplón de ojos a quién se lo van a soplar ahí cachilla más para adentro hay 1,2,3 y 4 estoy grabando ahí está bueno vamos a dejar este vídeo por acá y nos vemos adiós adiós bicho orale chiqui adiós chepeneche hasta el trabajando creo no lo pido de la vez randín manda adiós randín adiós desi adiós el otro no lo miro no te alcances tener que bajar y poder pegar jugarte porque ya te voy a tener miedo ahí salió adiós 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 Gracias.